Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser Tú, lobo domesticado, tu lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel FLORIDA FLORIDA бр Yeti FLORIDA FLORIDA Si